Ya me acabé dos cartones, tomé tequila a montones, que el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, que el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, que el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado No llegue el olvido, te está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, ya he quedado en cero No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero Ay, y no llega, no llega el olvido, pedacito No llegue el olvido, te está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, ya he quedado en cero No llegue el olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo, mientras yo me muero Ay, esta no, esta no porque me meo ¿Se puede? Salud Nomás por esta canción Nomás, nomás Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme Si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo De ti De ti Más extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y me estás huyendo Y me estás huyendo Burro Burrísimo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo De ti De ti Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, otras horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Que sigo siendo amada Y si quieres un poco más Monstrucks y suaves Y si querterminos Sållte, me empeydás Y si quieres un poco más Tú eres Tu eres Just amada Tú eres Para todas las intrusas Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender de honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una venta perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque se hace esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque se hace esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Ay, dale, mi hijo Ay, dale, mi hijo Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Ya sabes, hijo Ya sabes, hijo Búsquenle, chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Cálele, mijo Baila rock Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de querer Vuelven a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Si lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordé Mira a mí Dime que aunque te pida te llore Te ruega y te implore No vas a volver Dime que te llore Dime que te llore Dime que aunque te llore Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Dime que ya lo sé Dime que ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Dime que ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Si lo hago entender Dime que ya lo sé Dime que ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo Porque tú siempre fuiste la otra ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin que eso no se gasta, querida socia Querida socia, lo querramos o no Compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la noviecita La recatadita, yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves, si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Y me cae Que no me aguito mitad Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves, si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Lo mejor que te ha pasado No puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Y esta es, pa' que no se te olvide, pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Unforgettable, baby Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto Llorar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que muero sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le tiro al cielo, que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender Que que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches Que en mis noches me confundo sin querer Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia hay un delirio al pretender Que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves, si lo ves Amiga, si lo ves, decir que murió sexual Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Y lloraré hasta lograr Haré de todo mi interior nuevos senderos Che, de ver en ti felicidad Solo te pueda recordar Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar No te pueda recordar Si no te voy a recordar A perish 5000 kleiner Y lloraré hasta lograr en tu vida Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Es que me gusta a morir El primer video que vamos a ver Es muy especial para mí Tanto el tema como el video Por diferentes razones Porque el tema de las malandrinas Es un tema que yo compuse En honor a mis fanáticas A las mujeres que son canijas, chacalosas, malandrinas Como su servidora Es el primer tema que se me apoyó bastante Bastante en la radio El primer tema que quizás muchos de ustedes Conocieron La voz de Jenny Rivera Y el video es especial para mí Porque escogí fanáticas del público Así como ustedes Para que me acompañaran en la grabación de este video Me divertí muchísimo Es el primer video que tomé Muy especial para mí Y espero que les guste Las malandrinas ¡Gracias! 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 No encontré póster de Liz Miguel ni de Thalía, pero tengo de Juan y Jenny Rivera. Esto no nos gusta. Nos dicen las maleandrinas, porque hacemos mucho ruido, porque tomamos cerveza y nos gusta el mejor vino. En los salones de baile siempre pedimos corridos. No somos como las popis, que separan mucho el cuello. Nos gusta la rancherada, de nada tenemos miedo. Y le damos gusto al gusto, aunque otras no estén de acuerdo. Cántenle a las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos. Olfateando con los rasgos, entre perico y perico, que canten voces del rancho y el borracho de Lupillo. Cuando se trata de amores, nos gustan muy bien vestidos. Con sus botas y tejanas, elegantes y atrevidos. Cuando les llegue la cuenta, que no se hagan los dormidos. Nos gustan darnos paseando, nos encantan las loqueras. Conocemos bien el mundo, no somos como las güeras. Que de toditos se asustan, no andamos con chifladeras. Cántenle a las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos. Olfateando con los rasgos, entre perico y perico, que canten voces del rancho y el borracho de Lupillo. Ya descubrieron que soy, una dama traficante. Que entro al negocio prohibido, para salir adelante. Y todo porque sus hijos, se estaban muriendo de hambre. Saben que soy chacalosa, pa' que se meten conmigo. Me hablo de tú con el diablo, tampoco pueden conmigo. Mejor no le anden buscando, mi poder es conocido. Porque se enojan conmigo, los que me quieren bajar. Porque me busca la DEA, y también la judicia. Yo soy la jefa de jefas, no me han podido agarrar. Si quieren saber quién soy, unas pistas voy a darles. Mis guaruras son mujeres, también le entran a lo grande. Todas son veterinarias, cuidan mis tres animales. Y ahí te va, Berito Nava. También las mujeres pueden, aunque muchos no quieran, mija. Donde quiera me paseo, y cuando quiero trabajo. Creen que soy ejecutiva, pues de todo lo he estudiado. Recibí un bachillerato, en ciencias del contrabando. No rajarmele a cualquiera, es herencia de mi padre. Mi valor y inteligencia, eso me heredo mi madre. Por eso me han puesto cuatros, y no han podido agarrarme. Cuando andas en malos pasos, la sociedad te desprecia. Si te estás muriendo de hambre, nadie mira a tu pobreza. Mientras yo gane dinero, digan todo lo que quieras. Yo sé que me andan buscando, la de ahí la chuta en mi tierra. Ya saben que las mujeres, la mueven por donde quiera. Van a peinarme las greñas, yo soy la jefa de jefas. Me buscan parche a calaza, soy hija de un traficante. Conozco bien las movidas, me crie entre la mafia grande. De la mejor mercancía, me enseñó a vender mi padre. Cuando cumplí los quinceaños, no me hicieron quinceañera. Me heredaron un negocio, que buen billete me diera. Celular y también viper, para que todo atendiera. Los amigos de mi padre, me enseñaron a tirar. Me querían bien preparada, soy primera al disparar. Las cachas de mi pistola, de buen oro han de brillar. Borro el negocio completo, tengo siembras en Jalisco. Laboratorio en Sonora, distribuidores al brinco. Mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio. En pura troca del año, ese es lo que me pasa. Me doy de todos los gustos, según como yo tanteo. Y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo. Por ahí dicen más de cuatro, que un día me van a robar. El que sea ni menos sabe, con qué gente va a topar. Siempre cargo a mis guaruras, para el que le quiera entrar. Como una potranca fina, soy coqueta y presumida. De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas. No ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mis guaridas. En el famoso Parral, el Parallón y la Sierra. También allá en el rodeo, me conocen donde quiera. Por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera. Tú y yo, y todo el mundo sabemos, lo que yo te puedo dar. La duda está, que lo que tú puedas aportar. Un pedacito. Un pedacito. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en mal Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente Que me puedas dar Si no tienes nada No me gustan las mancuernas Ni que heredados a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno quedó más Con alguno quedó más Nadie da pasos en mal Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces Me mueras conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo hace Querido Pues mira tú Como te ríes Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Eres lo mejor Me igual a libre Si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme Te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me igual a libre Si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como a tu mujer Como a tu mujer Como a tu mujer Con todo lo que yo he puesto en ti Como a tu mujer Y a tu mujer Con todo lo que quiero ser Y a tu mujer Y a tu manera mejor Que ganas de no verte nunca más, aunque no muera, hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Que ganas de no verte nunca más y ser valiente, decirte que con él estoy mejor que él me comprende. A él sobre el tiempo como a mí, a él me arde la sangre como a mí, con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, de mujer, de carne, impuesto para amor. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más, que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más, haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. ¡Gracias! 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 Te saqué del infierno en que andabas, y te di lo que hoy tanto presumé. ¡Gracias! 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 Llegué de billetes tu casa y tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiaras, pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida, te di todo lo que te faltaba Con cariño oscuré tus heridas y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas y te di lo que hoy tanto presupes Te olvidaste que no valías nada cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto, algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas y te di lo que hoy tanto presupes Te saqué del infierno en que andabas y te di lo que hoy tanto presupes andabas y te di lo que hoy tanto presumé y no se agüite mijo, que al cabo las regaleas son pa' usted ¿ya llegas? que pena me das a verte tan triste y tan solo después de volar tan alto que duro es caer no te puedes quejar la vida te ha dado de todo tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder que sorpresas nos brinda el destino tú te fuiste a encontrar otro nido hoy regresas buscando un abrigo que no te daré mírame no soy la misma de antes estas sonrisas sonrisas por alguien que quiero a morir mírame es un placer saludarte hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz y yo tan feliz que raro te ves perdieron el brillo el brillo el brillo tus ojos quedó en el ayer el hombre seguro de sí sintiéndote un rey el mundo te era tan corto hoy callas y bajas el rostro quien lo iba a decir que sorpresas nos brinda el destino tú te fuiste a encontrar otro nido hoy regresas buscando un abrigo que no te daré mírame mírame no soy la misma de antes estas sonrisas por alguien que quiero a morir mírame es un placer saludarte hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar la duda está en lo que tú no puedas aportar pedacito que me vas a dar si vuelvo que merezca el sacrificio porque el día su amor se iba metiendo y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar pero déjame pensarlo aunque no prometo nada pero tú también si vuelvo dime que me vas a dar nadie nadie Pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente que me puedas dar Si no tienes nada, pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también, yo también quiero ganar Mi amor Cielo Mira, vamos a desayunar Acá en paz Dale, vamos a desayunar No eres gimnasio Llévame contigo Nomás me alcanza para mi membresía Pues sí, como nomás tú eres el importante Tú nomás piensas en tragar Ahí te va, mi amor Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Que a todas te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo unas aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Te las voy a dar A otro Porque tú no las mereces ¿Y qué le vas a dar? Si te pongo ganado Si no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Te las voy a dar a otro Porque las quiera Que las quiera De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Ay, mi conste Es hondada Chiquito ¿Querías socio, mijo? Pues no que tú y que tú Y de veras Y de veras Ya te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo unas aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Te las voy a dar A otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Te las voy a dar a otro Que las quiera De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar A otro Las caricias, hombre Te ap finales Te apmäßes Te ap murders Y si tú no las precisely Te ap quiltá Te ap plaintiono Te ap exported Que las gajas Y si tú no las quitas Te ap citing Te ap quirúrg Et click Te apocal Te apoire Que las outras Ahora sí yo estoy solo en el mundo, solo, solo en el mundo vayando. No me importa si algún día me muero, nada más que me cierren cantando, he pasado mi vida rodando. He pasado mi vida tomando, yo juro que Dios llena adelante, me verás solamente llorando. Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó. Un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera Dios. Y ese día que yo ya me muera. Lo que quiero es que lleven la banda para oírlos a todos cantar. Si es que es cierto que un día me quisieron y que salga de su corazón. Quiero oírlos que canten muy fuerte y que entonen esta humilde canción. Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó. Un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera Dios. ¿Sabes? Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Así que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Sé que amame Sé que soy muy atrevida Al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Así que, ¿qué dices? Muchas personas preguntan ¿A quién quiero? ¿A quién pertenece mi corazón? ¿Con quién ando? ¿Con quién estoy? Otras personas opinan ¿Con quién debo andar? ¿Si tiene que tener mucho? ¿Si tiene que tener poco? Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por qué No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de loco En mi vida En mi vida soy feliz Y aquí le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida soy feliz Y así queremos Las mujeres rebeldes Mija ¿Con qué derecho quieren Meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta Y sobra con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida Soy feliz No me pregunten Por él Y es más ¿Qué les importa? Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Ya probé la libertad Lo que existe Lo que existe entre los dos Lo que existe entre los dos Y no me pregunten Y no me pregunten Y no me pregunten Y esta historia Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos No me pregunten Mil besos No nos daremos amor No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver Pude ver tranquilamente Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad No me pregunten Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y mucho Dígame cuánto le debo Mija Cuánto te debo Por ese tiempo Que estuviste salgado Dime la cifra Si no la tengo Juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme Quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte Tus favores al contado Lo nuestro no Fue amor Con mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Dime cuánto importo a Dios Hoy mi alma ha liado Lo nuestro no Fue amor Porque al no verte Cualquier precio yo te pago Tu adiós será El mejor trato de mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo ganando Y nomás dígame Cuánto le debo Mijo Que ya sabes Con qué le pago Chiquitito Y me sales de bien Lo nuestro no Fue amor Por más negocio y como eso hay que mirarlo Ponerte fina nuestra historia, es tu mejor Tú dime cuánto importa, adiós doy mi alma, liado Lo nuestro no fue amor Por lleno verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor plato de mi vida Aunque te quites todo yo, salgo ganando Compadre Gracias A que no le cuentas cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Quieres a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde Pienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Porque soy tu amante Más que no le cuentas que una vez por todas Más que no le cuentas Lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no le cuentas, a que no te animas Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Que una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Que sigan tocando la tambora Y el son que más me guste Que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa Así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina Y que toquen mi canción Y voy a regresar a playa larga Voy a visitar el barrio Que llevo en el corazón Toda la noche que me toquen la tambora La chacalosa, mi vida local también En Sinaloense me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda de Mazatelada ¡Ajá! 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 Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con el vivo lo que nunca imaginé Con el siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú ya en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con el vivo lo que nunca imaginé Con el siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú ya en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él 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 Aquí estoy Vengo desde muy lejos Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Más cuando estaba sola Sé que Dios me cuidó Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Mariposa de barrio Mariposa de barrio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.